¿Sabes qué? Estaba mirando tu trayectoria. Bueno, en primer lugar naciste en Miami, pero hija de padres cubanos, ¿correcto? Exactamente. Yo siempre digo, soy americana, pero me siento más cubana que el guarapo. Sí. Y el guarapo cubano. Claro, pero aparte hablas muy, medio con un acento cubano, ¿no es cierto? Debe ser por tus papis. A veces se me sale, a veces no, depende, a veces. ¿Tienes acento? Si me pongo a hablar contigo, puedo hablar así, estilo argentina también. ¿También? No, muy bien. No te sale, pero mejor intentemos el neutro. No, no, que... Estaba mirando tu trayectoria, que bueno, no toda la gente tiene que conocerla, pero a mí me sorprende que hayas empezado, porque eres joven, y sin embargo has hecho un sinfín de cosas. Has hecho teatro, televisión, films, películas, bailas. O sea, ¿en algún momento tuviste tiempo para tener una vida? Sí, es algo que tengo muy presente, que en todo lo que hago en mi carrera, disfruto el recorrido de lo que estoy haciendo. No el destino, necesariamente. No, no, tenemos que disfrutar el momento, lo que estamos haciendo en estos momentos. Tanto el baile como la actuación, personas que cantan, sabes que es muy difícil. Tal vez hoy tienes trabajo, tal vez mañana no. Entonces hay que disfrutar lo que estamos haciendo. Y si la meta es nada más, voy a llegar a Hollywood, ya has llegado. Claro. Voy a hacer películas, voy a ganar mucho dinero. Pero, ¿y si no pasa? Entonces, ¿qué pasó en todo ese tiempo que estabas tratando y tratando y tratando? No, no sé, diciendo un poquito en el tema de que si no pasa, también, de hecho, lo que estás diciendo, si pasa y no encuentras lo que esperabas, también es un vacío, ¿no es cierto? O a veces uno ve a los grandes actores, en el caso de Robin Williams, que acaba con su vida de la noche a la mañana, y dice, ¿qué hay en las cimas que los asusta tanto, no? Qué triste. Porque todo el mundo quiere llegar y parece que ven algo que puede ser soledad o puede ser una fama efímera que después los asusta. Exactamente. O se pierden en el camino. Claro. Se pierden. Terminas no sabiendo quién eres tú. Y yo creo que tengo bien claro quién soy yo. No te olvidaste. No me olvidé. Qué lindo. Me llamo Jessica Pacheco. Jessica Pacheco. Jessica Pacheco. Mirá, además de bailarina, que te vamos a ver en un ratito bailar, anduviste en gira por Puerto Rico, Alemania, Polonia, Quito, con tu compañía. Estuviste a bordo, siendo shows, a bordo de los cruceros famosos de Royal Caribbean. Tuviste un descanso en el baile, te pusiste a hacer telenovelas, teatro infantil. Pregunta, ¿cómo hiciste para hacer todo eso y en tantas disciplinas, ser tan ecléctica? Porque viste que hay gente que dice, este es mi enfoque, quiero ser bailarina, y reman, y reman, y reman, y reman. Y no pueden bailar en ninguna parte. Es verdad. En todo el lado estuviste en las grandes ligas, que fueron los contactos, el buen agente, la fortuna, la providencia divina. El acento cubano, ¿qué fue? Ay, mi amor, no, no y no. ¿Qué fue? Tengo que decir, primero que todo, mis papis. Mi madre y mi padre siempre me apoyaron. Sí. Siempre, escuela primero, no sé si lo sabe, pero también soy psicóloga, me gradué de psicología. Ah, no sabía. Entonces, la escuela... Te digo que menos mal que no lo sabía, porque somos carne de diván. La educación, muy importante primero que todo en mi familia, pero siempre el arte, mi madre me abrió camino con ballet, piano, jazz, actuación, probando a ver qué es lo que me gustaba. Y yo desde los 10 años que fue mi primer viaje a España, me quedé así, con los tablaos flamencos, con todo lo que es el flamenco, y ahí me enamoré. Y de la actuación también. Pero el flamenco, ahora vamos a hablar de la actuación. El flamenco, ahí te estamos viendo en pantalla, tienes que tener, digo yo, algo que surja de dentro. Viste como los morenos que tienen esa voz, que no se puede impostar, hay que nacer con esas cuerdas vocales, que debe ser una cosa de la naturaleza. Bueno, voz tiene que ver con el Caribe, supongo yo, porque de adentro te sale. El flamenco no es algo que me... es como el tango. Se me ocurre que no se puede aprender de la naturaleza, voy a bailar flamenco, tiene que surgir, tiene que haber algo, no una llama. Yo siempre digo, podemos ver muchos artistas que también tienen el talento, que aprenden, aprenden los pasos, aprenden la técnica, pero los ves en un escenario y dices, algo falta, no sé lo que es, pero algo falta. No transmite. Y eso es algo que yo creo que lo llevamos dentro. En el flamenco le decimos el duende, cuando te llega el duende, te pierdes en el escenario. Te olvidas donde estás y eres tú con lo que estás transmitiendo. Acá tenemos un duende vestido de mariachi, pero no sé si el duende ese nos inspira. Bueno, Flamenco Express es una compañía que está funcionando en las dos costas, ¿no es cierto? Flamenco Express, gracias a Dios, la abrimos, mi compañero de baile, José Junco y yo, un bello madrileño. José se queda encargado en Miami, él vive en Miami y tenemos un, gracias a Dios, la compañía ha crecido a tener hasta 25 artistas. Hemos trabajado con hasta 25 artistas, bailarinas, bailarines, guitarristas, percusionistas, cantantes, violinistas. Entonces estamos muy orgullosos de nuestra compañía Flamenco Express, así que quien quiera flamenco, come. Y el flamenco es, notas que, por ejemplo, pega en muchas culturas, ¿cómo es recibido en países que a lo mejor no son caribeños o que no tienen que ver con España? ¿Cómo crees que es recibido? Pues te cuento, yo te diría, primero que todo nosotros, el Flamenco Express, le pusimos Express porque hacemos un poquito de todo. No es solo flamenco, yo estudié Clásico Español, que fue en lo que más trabajé, en la ópera, en la Florida también trabajé. Y entonces incluimos Clásico Español, Rumba, como han visto ahí un poquito, y el flamenco tradicional. Quiere decir que es un show que le puede gustar a muchas personas, ¿sabes? El flamenco no lo entiende todo el mundo, puede ser un baile muy para el artista, no tanto para el público. Pero he encontrado que, por ejemplo, un público en Alemania, en Polonia, los japoneses, los asiáticos, lo aprecian más que lo que es los españoles, los latinos. Sí, los asiáticos, yo tuve artistas que me dijeron que los asiáticos suelen aplaudir al final del show, ¿eso es correcto? Silencio. Silencio todo el show. Yo decía, no les gusta, esto no les gusta, no les gusta, no les gusta. Y al final te aplaudan, te ovacionan de pie como si fueran los Beatles, ¿es así? Sí, 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 sí. Es increíble. Muy lindo, la experiencia que tuve en Japón. Y los alemanes que dicen que son fríos. Frío, lo mismo. Yo decía, bueno, ya estaba preparada de que no van a hablar mucho, no van a hablar mucho. ¿Viste como festejan las copas cuando ganan una copa? No, 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 no. Yo cuando los conoces y rompes esa barrera que tienen de fuerte, son pedazos de pan. Mirá vos, son ositos de peluche detrás de los que me dicen que soy un alemán frío, que soy un pedacito de pan. Eres un pedazo de pan. ¿Cómo te ves de acá a, no sé, 20 años? No estoy diciendo físicamente, sino en tu carrera artística. 40 y 20. No, mentira. No sé cantar, es lo que me falta. Me encanta cantar, pero Diosito no me dio la voz. No importa, hay que hacer de todo. Yo también, porque no me dio nada a Diosito y me pongo a cantar igual, eso no es problema. Pero, ¿cómo te ves dentro de 20 años? ¿Haciendo qué? Me veo, bueno, feliz como estoy en estos momentos, si Dios quiere, con mi familia al lado. Y luchando, si logro un pasito más en la actuación, pues en ese pasito luchar para otro pasito más. De a poquito, de a poquito. ¿Cuál es el apuro? Así es, de a poquito, despacito, dijo el proverbista Luis Fonsi. Despacito. Muy bien. Me encantó conocerte, de verdad, gracias por todo. Y a mí aquí. Jessica Pachico, sos un ejemplo para tantos hispanos que a lo mejor dicen, no, si yo soy hispana no voy a poder, en este país es muy difícil. Y nosotros mostramos en la pantalla de Mierda que se puede, que con mucho esfuerzo, con dedicación, con esmero, con talento, por supuesto, obvio, se puede llegar a mucho. Te felicito por estar en la gran industria, por ser un ejemplo. Con nosotros nos visitó Jessica Pacheco. Gracias.